Nuevamente en vivo con nuestra edad móvil hasta Covija, porque las autoridades de Bolivia, Perú y Brasil presentan a estos cinco detenidos. Jega Velasco. Así es, Denise, estamos justamente a minutos nada más de que comience esta conferencia de prensa, donde están presentes autoridades de Brasil, autoridades de Bolivia, a través del ministro Romero, el viceministro Quiroga, y también vía Skype está el viceministro del Interior, Mauro Medina, desde el Perú, quienes van a presentar un informe completo acerca de la captura de estos ciudadanos, entre brasileros y bolivianos, que habrían robado este arsenal en el cuartel Bruno Racco hace unas semanas atrás. Estas armas han sido encontradas en territorio peruano. Este es un operativo que han llevado de manera conjunta a los tres países, y se van a dar datos precisos acerca de cómo se llevó adelante, cómo es que se detectó este armamento, que se encontraba enterrado en territorio peruano, y que finalmente fue rescatado, y que está todavía bajo investigación para saber si existen otros ciudadanos más, que tal vez puedan ser peruanos o de otra nacionalidad, que estén involucrados en este robo. Lo decíamos en el primer contacto, el objetivo de robo de este arsenal era llevar adelante un asalto en la comunidad de Puerto Maldonado, que es una comunidad muy cerca a la comunidad de Maidana, que se encuentra entre la frontera de Brasil y Perú. Se habla de miembros, aparentemente de pandillas del Brasil, que estarían llevando adelante este tipo de crímenes, y por supuesto vamos a conocer más detalles en minutos, nada más estamos esperando la llegada del ministro Romero. Nuevamente con nuestra señal hasta cobija, porque ofrecen una conferencia de prensa a autoridades bolivianas, Perú y también Brasil sobre estas personas detenidas. Escuchemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ministro, por haber facilitado ese procedimiento de deportación y por haber tomado las decisiones oportunas para que, por base en la información que procesó nuestra Dirección Nacional de Inteligencia, se pudo rápidamente operar con los grupos tácticos en Perú. Sabemos que en estos casos nuestros efectivos no pueden operar en territorio extranjero de forma armada, así es que valoramos significativamente el hecho de haber permitido el ingreso de nuestro personal de inteligencia para esta operación conjunta. Gracias, Ministro. Delegado Policial Civil de Brasil y de Alcino Ferreira, Delegado de la Policía Civil de Brasil. Este operativo lo habíamos denominado un operativo trinacional de frontera. Y nuestra intención ha sido dar una respuesta contundente y un mensaje muy claro a las organizaciones criminales que se mueven en territorio boliviano, territorio brasileño y territorio peruano, de que vamos a responder de manera coordinando en el nivel político, en el nivel operativo y con la mayor drasticidad a cualquier acción deligen. Un operativo en conjunto entre la Policía de Brasil, de Bolivia y Perú que dio con cinco personas, cinco antisociales que fueron detenidos. Tendremos más detalles en nuestras siguientes entregas informativas. Gracias por su compañía. Permiso.